grabada pues para que ustedes lo tengan en su conocimiento con eso pues ya ustedes saben que que estas esta sesión pues ustedes la van a encontrar en youtube pues tal como se las estaba comentando bueno antes que nada quiero compartirles pestaña después de un tema que debemos estar pues teniendo en cuenta y que y que pues como somos de seguridad como estamos en el área de seguridad y salud en el trabajo pues que vamos a tomar la pues muy ya en serio para que para que entonces no veamos a tener pronto algún tipo de problema ya ayer pues dimos una charla especial frente a muchas cosas que pues están pasando en el mundo y que le dan la relevancia a esos temas y aquí ya pues en este momento vamos a darle ya la el sentido también a todo lo que pues estuvimos hablando ayer y que pues hoy ya estará aterrizado pues a nuestra propia realidad mi también aquí ya listo vamos a vamos a empezar ustedes en este momento están viendo en un vídeo vamos a ver el vídeo en el cual pues nos va a hablar relacionado pues a lo que debemos hacer mientras estamos en el espacio de trabajo esto es importante porque pues si si no lo debemos olvidar porque pues lo que lo que vamos a tener como resultado de otras cosas de la pandemia son estos tipos de 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 dolencias y es porque de pronto no no tuvimos algunas precauciones mientras estábamos trabajando entonces pues si iniciamos alrededor de esto no bueno aquí vamos a empezar ya ya empezó el vídeo vamos entonces a mirar este este vídeo que ustedes están viendo en este momento esto ya permítanme los pasos acá esto bueno lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la actividad que nosotros estamos desarrollando en este momento no es el tema de teletrabajo sino lo que estamos haciendo es trabajo en casa ya que nosotros ya que nosotros pues estamos es en este en este momento en este momento estamos iniciando permítanme porque si tengo unos ruidos alrededor en este momento bueno aquí el niño tiene unos pulmones muy tenaces y por eso usted lo escuchan a llorar no debería no debería no deberíamos escucharlo listo bueno entonces lo que se llama es trabajo en casa porque porque nosotros cuando una vez dejen de existir dejen de existir las las condiciones por las cuales se generó esta pandemia entonces a partir a partir de allí pues vamos a a poder volver a la a la presencialidad entonces porque es diferente a los que están teletrabajando teletrabajando son las personas que desde que pues sin pandemia y ahí también se les ha establecido las condiciones de trabajo de forma remota esto digamos en primera medida lo primero es que nosotros dentro de las prácticas que tenemos que hacer remítame porque está ahorita se está reproduciendo de manera adecuada es el hecho de que pues primero no estemos o sea que sigamos teniendo nuestras buenas prácticas de de cambiarnos de vestirnos de bañarnos si de pronto pues como puede pasar en algunos casos como en algunos casos que pues por por el tema que como en algunos casos que de pronto de pronto porque tenemos clases muy temprano bueno ahí podemos hacer cierta decepción frente al tema de que pronto utilicemos un espacio un poco más tarde para bañarnos pero lo importante siempre es que cuando nosotros nos sentemos sea con ropa diferente digamos en este momento yo pues me encuentro organizado y todo porque pues ya la hora lo dio entonces entonces es esto porque pues tuve unas formaciones en la mañana y pues ahí de todas formas uno se cambia porque de todas formas cuando cuando uno trabaja en pijama cuando uno lo hace de esa manera lo que hace bueno permítame acá un segundito a mí todas estas personas que están aquí esto me están no ya ya se está visualizando cierto sí ya se está visualizando el vídeo que les estoy mostrando me interesa más tener el retorno que ahorita no lo tengo pero bueno y en ese en ese orden de ideas vamos vamos entonces siempre cambiando la ropa ahora cuando qué es lo que pasa cuando nosotros de pronto cometemos el error de estar de estar de pronto que una clase temprano y de pronto lo nos dejamos y con la pijama que es lo que sucede resulta y pasa que uno está con el mismo calor de la cama y todo eso y todo eso pues empieza también a reflejarse a través de lo que lo que son los medios listo no voy a esperar que me escriba mejor por whatsapp entonces es importante que nosotros lo que nosotros lo realicemos en ese sentido porque cuando nosotros ya nos cambiamos nos estamos quitando ese ese calor corporal y entonces nos cambiamos de ropa esto digamos es inicialmente necesario ahora lo que nosotros todos debemos hacer siempre es sentarnos ya bañados organizados ya para para poder recibir el día tenemos que olvidar tenemos que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos dentro de lo que es la parte de dentro de lo que es dentro de lo que es la parte del trabajo la idea es que nosotros tengamos en cuenta que nosotros seguimos o sea en el mismo trabajo con los mismos estándares o sea yo personalmente no soy capaz de salir a la calle sin bañarme o sea si eso solo sin bañarme no yo eh de esa de esa de esa fue que aquí me están diciendo que no entran con el link pero bueno eh ya ya pues aquí deberían estar entrando ya con los compañeros pero como aquí no lo permiten no entonces voy a decirle a una compañera que por el guasa me está diciendo que no puede no puede entrar listo listo mira ah ah bueno listo no no hay problema no hay problema listo bueno entonces continuando aquí ah si no si tranquilos es que también eh no yo le entiendo y por eso tampoco les eh les limito la entrada eh pero no les limito la entrada de que no que solo pueden entrar 15 minutos porque uno entiende que hay muchas dificultades aquí ya tengo una compañera que que no está eh ya aprobada ah listo ya listo ya listo bueno eh eh con la ropa cambiar ni siquiera no que es que yo me baño y con la pijama porque a veces se hace porque es muy cómoda la pijama y todo no con ropa que sea de cambio para y pues no necesariamente tiene que ser la mejor puede ser una eh una ropa que usted utiliza en su casa para estar cómodo tranquilo es totalmente es válido pero si es importante de que siempre existe ese cambio ¿por qué? porque eh generalmente pues esto digamos es más con el tema de mental y psicológico o sea cuando el cuerpo el cuerpo está recibiendo una información y que eso les va generando que cansancio y inclusive pues se va se va sintiendo un poco adormilado usted cuando se baña y demás pues siente que es un hombre nuevo una persona nueva listo vamos a continuar viendo el video otra de las cosas que nosotros estamos viendo acá si ustedes se dan cuenta es el hecho de que pues cuando nosotros estemos aquí en la formación eh nosotros estemos eh realmente eh eh concentrados y que estemos eh y que y que estemos eh totalmente eh concentrados en un lugar apartado preferiblemente uno entiende como lo que pues acaba de pasar de que pues hay que digamos acá yo tengo un vecino es un niño y pues eh eh creo que va a ser tenor va porque tiene unos pulmones enormes y entonces pues eso usted lo pueden escuchar preferiblemente pues uno tiene que tener un lugar apartado ¿por qué? porque dentro del tema que nosotros vamos estamos manejando es el tema del estrés y entonces el hecho de que de que pase un familiar que pase el hijo que pase el eh en la pareja y demás eso nos desconcentra nosotros necesitamos estar cien por ciento con la atención aunque pues uno no puede evitar que suene la la olla presión porque ya se está empezando porque ya se está empezando a cocinar el almuerzo que por allá entonces el el de la mazamorra que 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 le está ofreciendo el de las bolsas el el que le da por timbra pues para 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 ofrecer pues los productos entonces todo eso debemos es total mitigarlo ojalá tuviéramos un espacio cerra eh un espacio solo pero eso es eso es imposible ahora ¿qué? ahora ¿qué es lo otro que nosotros pues también tenemos que tener en cuenta? todo esto eh para lo que es el tema de de nuestro trabajo pues vamos a continuar ya permítame ya les eh pero perdón pero perdón profe en esta parte que tú hablas de la edición de ayudamiento ahí es el empresa en la que tiene que fortalecer ese proceso en este caso es el que visita la empresa de acuerdo a lo que está establece en el trabajo y digita genera y hace las adecuaciones para tener ese trabajador de esfuerzo al alcumbimiento de hecho pues uno trata de investigar los hijos pero si queramos no nos vamos sino pedir disculpas ¿sí? si eh Ludy te puedo recomendar que controles el sonido que hay alrededor que es que a veces no te logro entender y y es porque de pronto hay un ruido que hay alrededor y no te ¿si lo escuchan? si ahora ahora no no ya no ah ok entonces lo que yo te decía es que de acuerdo a la ley del teletrabajo el puro teletrabajo como tal que fue contratado el empleado es el que debe revisar las instalaciones y crear el espacio adecuado para eso o tener una concentración económica para que el trabajador, el colaborador lo ejecute de resto de las formas como estamos siendo contratados pues nos toca la adecuación que le hemos tenido a nuestra oficina de trabajo y o incluso a lo virtual y pues si trata de uno de los más posibles controlar los hijos que les posicionan ya a veces cosas que se nos salen de los manos ¿no? claro o sea tú tienes razón o sea esto digamos son responsabilidades que tienen digamos las empresas como tal con sus trabajadores sin embargo esto digamos lo hago iniciando debido al hecho de que pues muchos de nosotros pues yo yo al menos no he recibido así una visita de realmente técnica que me digan venga usted como está trabajando o sea yo pudiera estar de pronto trabajando en la cama todas las veces y y quién se da cuenta nadie entonces es por eso que pues estamos hablando mucho del tema del autocuidado y realmente pues las posiciones porque yo sé que nosotros hacemos una valoración y probablemente muchos de todos nuestros compañeros de los decenas de miles de compañeros que tenemos como instructores no todos deben estar en buenas condiciones entonces es para empezar a generar estas buenas condiciones que inclusive pues si quiero ya pues también así como les voy comentando porque pues efectivamente yo las estoy cumpliendo pues en este momento o sea que tengo el teclado y demás como lo que vamos a hablar efectivamente muchas veces esto o sea hay muchas cosas como les decía ayer que se quedan en el papel son muy lindas pero realmente realmente en el tema de la práctica no se controlan y muchas veces las empresas no le dan los recursos necesarios digamos a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo para que vaya y haga esta gestión porque pues a veces está pues sí está obviamente el tema de las ventas de los ingresos pero esto también es parte de lo que un empresario debe tener en cuenta porque las ventas puede tener muchas ventas pero se le puede ir por un trabajador que no se cuida esto entonces es por eso tú ahí en ese sentido si tienes toda toda la razón continuando al respecto aquí estamos viendo las indicaciones adecuadas que podemos tener en el caso de que nosotros estamos en el tema del teletrabajo en especial pues si esto digamos era algo que muchos iniciamos yo inicié prácticamente así ahorita pues ya cuento con una silla de oficina pues que la compré el año pasado ya hacía el mes de agosto y realmente se acabaron muchos de mis problemas y pues iniciando con iniciando iniciando pues era esto a tener un lugar cómodo que estuviera pues silencioso preferiblemente que no tuviera pues el exceso de luz eso que de pronto nos tocaba colocar una banca una especie de estas banquitas que son plegables pues también y en el tema de que pues el computador pudiera cumplirse la condición de que estuviéramos derechos o sea que que tuviéramos la posibilidad de no estar de pronto teniendo que agachar la cabeza sino que no tuviéramos que bajar la cabeza sino que pues estuviéramos derechos y la distancia si ustedes se dan cuenta que hay una distancia entre el portátil y lo que es la señora que está aquí en esta imagen que es entonces que es mínimo de 70 debe ser de 70 centímetros cual es la cual es la medida entonces usted llega y entonces estira totalmente el brazo con el puño al frente y en ese y en ese sentido pues entonces usted puede llegar a puede pensar que tiene un el teclado persona pantalla de en la distancia pues adecuada eso es lo que nosotros pues tenemos tenemos que tener pues muy muy en cuenta lo mismo también con lo que hablamos con el tema del teclado pero aquí pues la idea es que tengamos la capacidad de descansar los brazos como está aquí la señora pero aquí pues tiene tiene que existir el espacio para que usted pueda recostar no solamente la mano sino que pueda recostar muy buena parte de la de lo que es el brazo pero no les no les digamos digamos de distancia porque pues eso también dependerá de las mesas pero la idea es que usted pueda recostar muy bien y que usted sienta el alivio entonces el alivio de que usted no se va a desgastar porque está escribiendo y entonces ya a las dos horas está con ciertos dolores que pueden generar lo que llamamos nosotros el túnel del carpeo o carpeano esto es lo que nosotros debemos aquí tener en cuenta y lo que es la posición recta entonces aquí aquí pues si debe estar pues ubicado no debemos hacer de pronto como lo que se nos va a ilustrar a continuación que es lo de este personaje el cual pues está encima de cuadernos está está con la luz solar descontrolada en vez de estar ahí tranquila con un ambiente en donde está sin distracciones que en la medida de lo posible pues no tengamos no se tenga el acceso no se tenga el acceso de otras personas ¿por qué? porque esto digamos también nos genera el tema de desconcentración y de pronto ruidos de personas que van pasando y que pueden torpedear nuestra sesión de formación esto digamos es lo que nosotros pues debemos tener muy en cuenta y otra de las cosas que pues hago mucho énfasis es en el tema de las pausas activas y en esto a veces uno si peca mucho porque se o sea se introduce mucho en el tema que esté explicando en lo que uno esté hablando y resulta de que pueden pasar dos tres horas si usted no se para y ahí es donde empezamos a tener el tema de venas varices el tema de problemas articulares y si eso lo unamos al tema de que de pronto la posición en la que nosotros nos sentamos no es la adecuada entonces estamos llevando a que se presenten estos problemas de hernias discales de las torceduras de columna y pues todo lo demás entonces por eso hay que hacerlo ahora el tema de la pausa activa generalmente se llama pausa activa porque la idea es que usted haga cierto estiramiento leve ya sea de uno pararse y digamos estar digamos el tema de los brazos pueda usted también cambiar esa posición a veces de pronto nosotros necesitamos esto y esto es muy importante para que para oxigenar el cerebro oxigenar el cerebro porque pues estamos inmiscuidos de pronto en alguna situación en el computador una programación una situación que se presenta y que de pronto no le hallamos solución entonces necesitamos oxigenar para eso también es la pausa activa y que a veces se hace necesario aquí a veces me toca a mí que de pronto no puedo solucionar un problema y me toca irme para volver y ahí sí decir ah venga esto es por aquí entonces ese es el propósito del tema de las pausas activas no entonces al respecto estar muy activos y por sobre todo esto sí es importante esto sí lo quiero ver esto esto sí esto sí que está aquí que acaba de ser este personaje de tener bebidas es fundamental aquí yo estoy teniendo pues un tarro de agua en el cual yo vaya bebiendo bebiendo para qué para hidratarme porque una de las cosas que también nosotros estamos expuestos con este trabajo es la deshidratación porque aquí estamos haciendo un esfuerzo físico o sea usted aquí está y de hecho pues eso bueno voy a ser transparente igual siempre la responsabilidad de darles a ustedes un tema muy bien dado y que pues el nivel de exigencia es un poco mayor porque ustedes son compañeros finalmente míos porque pues también son instructores entonces pues todo eso genera cierto estrés y eso es un esfuerzo físico que se genera en todo el cuerpo pues por quedar muy bien por estar a cumplir esas expectativas y darles este conocimiento entonces por ende es necesario también hidratarnos y más porque también el hecho de que nosotros estemos utilizando la voz eso también lleva lleva pues a la necesidad de que también estemos también hidratando pues la boca estemos estemos también hidratando las cuerdas vocales para que no vayamos a tener después un problema que es lo de la parte pues de la disfonía ¿no? entonces pues hacerlo y algo que pues si es importante hacerlo tenerlo en cuenta es el hecho de que también cuando nosotros tenemos el tema de las pausas activas no debemos comer encima del equipo de cómputo o sea nuestro lugar de trabajo en donde estamos es muy fácil que hay que o sea yo no les digo que uy un tintico una aromática o sea eso pues hay que hacerlo también con cuidado pero pues porque esto se puede regar eso es verdad pues preferible no hacerlo esa sería pero digamos yo sé que pronto uno pues necesita como les digo la hidratación y demás pero en el caso de los alimentos si una de las cosas que usted debe tener en cuenta si lo está haciendo y si no pues muy bien que no lo esté haciendo es que evitar que los alimentos que usted consumir alimentos encima del computador ahora esto porque puede generar que cortocircuitos esto porque pues puede generar el tema de que usted está dando la clase y la cucaracha ahí al lado también recibiendo la clase porque pues así pues he visto digamos los casos en algún compañero en otro trabajo que no era el Sena y no en otro trabajo estaba ahí quedándose mire que como es posible que esto acá lleno de cucarachas y de todo y cuando nos fuimos a ver llegaba la persona después del almuerzo y pues era curioso porque después del almuerzo y a comer chitos a comer galletas a comer de eso entonces el problema no era traer la empresa de fumigación el problema era que pues que comiera en otro lugar ya fuera digamos en la tienda ya en el casino y que pues ese lugar pues lo respetara de la comida ahora pues uno no dice porque pues a veces es como que venga para acá con la galleta así como el bocado que de repente le pueden pasar o aquí la prueba eso son cosas distintas porque pues tampoco es ir al extremo pero el hecho de hacer una rutina repetitiva de estar comiendo ahí es un peligro también para el tema de nosotros y más cuando estamos hablando de que pues tenemos todo este tema de la virtualidad entonces esto digamos hay que tenerlo y teniendo una buena posición porque pues uno sabe pues yo pues yo generalmente uno tiene la conciencia de esto pues de uno sentarse de estar aparte pero uno sabe que muchos de pronto de nuestros compañeros algunos no sé cuántos algunos probablemente dieron dieron la clase dieron la clase en que dieron la clase también pues viéndolo pues sentado en un sofá o en la cama porque es muy 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 fácil y más cuando de pronto de pronto el televisor que nosotros manejamos y conectamos pantalla está también en el cuarto es muy fácil hacer hacer esta parte ¿listo? entonces en ese sentido es muy importante que nosotros pues lo realicemos bueno aquí voy a darle clic también a otra compañera que se una a nuestra conversación el día de hoy listo entonces esto hay que tenerlo en cuenta y más pues con la situación que pues como la veíamos pues va para largo de tener pues el tema de la pandemia y trabajando desde casa esto también hay que tenerlo muy en cuenta y esto que acaba de ustedes acaban de ver en la en la en la diapositiva en la presentación es porque aquí está la importancia que sea un lugar en la medida de lo posible apartado que no interrumpa el paso de pronto de los otros integrantes que están en la casa de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros padres si es que ellos están conviviendo con nosotros dependiendo pues de cada uno de los contextos nos dice Eber de Jesús Paternina claro la administradora de riesgos laborales debería hacer eso y muchísimas cosas más pero como lo vamos a ver más adelante no las hace y a veces es cierto que no las hace es por una sencilla razón por el desconocimiento de las empresas uno la falta de interés frente a este tema de las directivas de las empresas o sea gerentes vicepresidentes etcétera y otro es el desconocimiento yo pues ya cuando estemos hablando más sobre el tema de las ARL les voy a contar muchas historias que han pasado y que pues nos han llevado entonces esto lo hacemos para que pues la invitación ya entrando en todo lo que es el tema de las condiciones es que pues todo lo que nosotros vamos a empezar a mirar es para que nosotros empecemos con nosotros mismos porque la realidad es que nadie nos va a venir a cuidar nosotros mismos nos tenemos que cuidar nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra querida espalda nuestra columna y reconciliarnos con ella porque pareciera que nos hubiera hecho un mal y antes al contrario nos hace mucho bien porque nos mantiene de pie y nos permite caminar y además y hay que cuidarla demasiado entonces por eso mientras dure esta situación tendremos que cuidar listo entonces vamos a hacerlo con seguridad listo dentro de dentro de todo lo que vamos a venir a trabajar pues vamos a empezar a mirar ya les voy a compartir lo que es la presentación de powerpoint ya esperan permítanme ya les comparto la tengo abierta creo que tengo problemas con el tema de grabación entonces voy a mirar que no los tenga porque pues veo que si me está tratando de grabar pero no no lo no lo veo no lo veo así en este momento permítanme ya listo listo voy a compartirle ya esta presentación que ustedes van a tener que están viendo a continuación ustedes tranquilos ustedes las van a tener todo este material ustedes lo tienen de hecho pues lo dejo así en formato en blanco pues ya si lo quieren utilizar porque pues la idea principal es que ustedes puedan replicar esta esta información que es lo que vamos entonces a empezar a mirar ya después ya viendo digamos lo que es el tema de de lo que de lo que era pues las condiciones para que nosotros tanto impartamos la formación como en este caso que la recibamos y entonces todo tiene que empezar es con con el tema de la resolución dos mil cuatrocientos del setenta y nueve esta resolución que ya va a cumplir en pocos años cincuenta años en temas de cuarenta y tres cuarenta y tres años esta resolución lo que va lo que hace es darnos a nosotros los parámetros generales en relación a lo que es la seguridad y las características que deben tener los ambientes los lugares los sitios de trabajo aquí como yo lo he tratado de sacar de una manera muy muy escueta de lo que dice el texto lo que nos aquí vamos a ver algunas expresiones como el tema del patrón y demás cuando miremos lo del tema del patrón pues va a ser entonces el lo que es el tema del el empleador y cuando hablemos de pronto de lo que es el trabajador pues va a ser el mismo trabajador a veces a veces de pronto dentro del lenguaje común se encuentran diferentes terminologías algunos dicen que algunos dicen que hay que no que los empleados pues bueno es una expresión si empleados pues personalmente no me gusta me parece un poco despectiva hay otros que utilizan el tema de colaboradores o sea yo digo pues puede ser que de pronto eso sea algo por parte del talento humano pero o sea me parece es como si no es que es el que me colabora o sea no o sea yo no no es el que le colabora porque usted le paga por ello entonces pues para estos términos siempre va a ser el trabajador ¿no? entonces y entendiéndose pues el el trabajador el que tiene pues su contrato laboral por eso aquí en la reunión que nosotros tenemos yo sé que muchos aquí pues son trabajadores y los otros como en el caso mío somos contratistas somos personas somos terceros que prestan nuestro servicio personal al SENA y lo hacemos mediante una prestación de servicios entonces entonces eso es como pues hacemos el tema de la diferenciación entre entre los entre los diferentes características de contratación bueno el origen porque yo lo nombro el origen la resolución 2400 porque desafortunadamente al igual como pasa mucho en el mundo las cosas suceden es cuando la gente muere o sea alguien tuvo que morir para que el tema de seguridad y salud en el trabajo se hiciera a nivel mundial y alguien tuvo que pasarla bien mal en Colombia para que salieran las resoluciones en donde pues tengamos esa esa conciencia resulta que nosotros nos tenemos que remitir hacia el año 1973 que pasó en 1973 pues resulta que sucedió el hecho del el incendio del edificio de Avianca eso fue un hecho eso fue un hecho que pues que conmocionó al país pues afortunadamente no tuvo no tuvo víctimas pues al respecto eso digamos fue totalmente una historia que que realmente pues si en ese momento de extención y resulta que hasta seis años después sale esta resolución para estas condiciones es curioso que cuando cuando llegan y le preguntan a los bomberos en esa época porque pues hubo una entrevista y le dijeron bueno y usted por qué o sea qué pasó porque uno solo tenían ahí una manguerita de dos metros y qué no es que nosotros nunca pensamos que esto fuera a suceder y eso es lo que pasa en seguridad y salud ah no eso qué va a pasar o sea aquí uno encuentra unas cosas que uno dice que uno dice vea no es que yo es que yo me concentro así como dice el guachimán el guachimán me da tranquilo patrón que con cualquier ruido me despierta o sea una cosa que uno dice bueno a ver entonces eso es lo que pasa con la seguridad y salud en Colombia digamos pasó eso pasó pásalo el incendio el edificio de Avianca y entonces seis años hasta seis años después o sea imagínese en seis años nadie se asientó nadie se murió no hubo nada en los sitios de trabajo pero bueno al menos se sacó y esta resolución se hizo a partir también de que de personas científicas y se puede decir que habían estudiado sus áreas y aportaron para conformar esta resolución ahora lo digo porque mucho de lo que hay aquí está en 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 interferencia con ciertas tendencias actuales ya sea bueno políticas o sociales que realmente pues están van a generar un choque y que pues realmente uno se da cuenta de que de que pues aunque hay libertad y muchas cosas pues tenemos que respetar ciertas normas por salud pública entonces esa esa digamos es la parte una de las cosas que uno tiene que ver digamos dentro de todo esto han sido las revoluciones industriales o sea la seguridad y la salud y el trabajo nace de partir también propiamente o sea como una ciencia que se estudió ya por la por la aparición de las ciudades hacia el siglo XVII XVIII empezaron comenzaron a aparecer las ciudades y entonces empezó la gente ya no era el trabajo solamente de campo sino que tenía que ser en las industrias y entonces con toda con toda la primera revolución industrial que fue la de la máquina de vapor esto se genera la necesidad de detener estas estas normas en Colombia pues desafortunadamente a pesar de que nosotros en este momento vemos que nuestra industria no es tan fuerte como debía hacerlo al inicio de lo que era el siglo XIX y en buena parte del siglo XX se generaron muchas industrias empresas que pocas de ellas como el tema de cerveza águila pues todavía están o sea águila como tal está como de 1900 y pico perdón 1800 algo y va a varias tareas de 1900 entonces 1903 entonces todas estas empresas se empezaron a generar en el país y a partir de allí también pues empezó a necesitarse entre otras cosas pues la necesidad de poder tomar poder tener lugares seguros para la población que pues estaba trabajando en ciertas partes entonces por ende se utiliza esto entonces teniendo en cuenta pues que ya estamos en cuatro revoluciones industriales rápidamente les digo la primera la de la máquina la segunda fue la que trabajó Henry Ford con la producción en serio o sea no producir uno o dos sino mil cien mil un millón o sea de unidades a la vez luego está la de los computadores que es la capacidad que tenemos como en este momento de tener un portátil o una torre pues en nuestra casa eso digamos lo trajo Bill Gates y Steve Jobs y hoy pues estamos hablando todo lo del tema de aplicaciones y ya se está hablando ya inclusive de la quinta que ya es el tema de transhumanismo pero bueno volviendo aquí el tema el punto es que tiene un objetivo principal esta resolución yo se las pongo acá así en texto pero pero el propósito principal y ya lo vamos a mirar como un video de cómo esto se aplica en el cual vamos a a las disposiciones sobre la vivienda lo que hoy llamamos que la parte de la del edificio como tal en donde funciona y esto y esto se hace necesario para qué para mantener la salud física claro porque yo no necesito que se me estén accidentando porque eso me va a significar pérdida de dinero y de recursos dos la prevención de todas las enfermedades y los accidentes laborales porque pues aquí tenemos aquí tenemos que ver que en últimas que son los accidentes y las enfermedades laborales o en su momento pues se llamaba profesionales hasta 2012 se llamaba así profesionales eso es dinero y es dinero que sale y puede ser y puede ser mucho dependiendo también de la falla nosotros sabemos que es hasta mil salarios mínimos legales mil salarios mínimos mensuales vigentes puede ser hasta ese límite una falla una falla pues que se determine como tal pues podría llevar a la quiebra de una empresa y lo otro pues mejorar lograr también las condiciones de higiene y bienestar de todos los trabajadores entonces ¿por qué? porque es que el propósito final es que el trabajador que la persona como tal entre a la empresa y salga en las mismas condiciones o sea no que no es que yo salí de esa empresa sin un ojo entré con 10 dedos en los pies y salí con 8 o sea no esa no esa no es la idea la idea es que es que es que el trabajador esté en las mismas o inclusive pues si se puede en mejores condiciones de las que entró ahora esto también es de que depende porque a veces uno dice no pues con tal contexto que nosotros hablamos pues con tal de salir bien y completo con eso me conformo pues debería ser mejor debería ser mejor porque se generan diferentes tipos de actividades entonces es esta parte claro yo les comparto las grabaciones estoy mirando que esto si está que si está haciendo la grabación no sé en qué aquí tengo digamos como esa parte pero igual yo les respondo por eso porque pues es el material que ustedes tienen para al respecto y lo otro es que pues tenemos diferentes obligaciones que tiene también el empleador ¿qué obligaciones tiene? primero sobre todo darle cumplimiento a esta a esta presente resolución o sea aquí lo que aquí lo que dice es no usted tiene que hacerle caso a esto y dependiendo también cómo le aplica porque pues aquí nos habla sobre diferentes aspectos pero si por ejemplo entonces no tenemos digamos no se cumplen ciertas condiciones se hace la trazabilidad o sea se hace la revisión y entonces pues no no estaría digamos así cumpliéndose y lo otro es tener un ambiente adecuado de higiene y seguridad ahora esto es muy importante porque frente a la realidad que estamos viviendo hoy es totalmente plausible que que se empiece a exigir por parte de los trabajadores estos ambientes o sea no que ah no que vengan que ahí abrimos la ventana es una ventana que tiene 10 centímetros por 5 no ahí entra el viento no tiene que cumplirse porque la obligación es el tema del higiene el tema de que yo no voy a tomar riesgos porque es que cuando uno o sea esto esto de la seguridad y la salud cuando uno lo habla uno lo habla en dos sentidos el primero desde el punto de vista del trabajador que uno le dice vea señor usted tiene que cuidarse y usted tiene que hacer el esfuerzo por eso y inclusive esto digamos se los digo inclusive usted si tiene que comprar de cierta manera los elementos de protección personal hágalo porque es su salud ya después usted podrá digamos en un caso dado reclamarme al empleador o denunciarlo digamos ante el ministerio de trabajo pero usted cuida su salud porque claro él tiene unas obligaciones pero la salud que usted pierde ningún dinero ninguna indemnización la va a ¿cómo es que se llama? lo va a compensar a usted por ejemplo usted ah no yo no yo no utilizo tapabocas y estoy manejando digamos una sustancia química que genera un olor penetrante y yo no yo no voy a utilizar el tapabocas porque a mí no me lo da mi jefe no usted tiene que hacer la inversión porque usted se tiene que cuidar ya después nos encargaremos de poner las quejas de poner de poner todo todo esto digamos en conocimiento de las autoridades pero uno tiene que cuidarse y eso y claro y a eso es a lo que va esta obligación porque uno uno no puede estar arriesgando su propia salud porque ese jefe por más indemnización que le paguen nunca va a ir a la casa ay papito venga yo lo cuido no usted se tendrá que cuidar y uno lo tendrá que hacer ¿listo? entonces ojo con esto no estoy diciendo de que entonces compremos los elementos y de todo y ir en contraria no estoy diciendo de que cuando uno aterriza las cosas a la a la realidad muchas veces no se dan las herramientas y desafortunadamente eso es algo que nos pasa a todos que no tenemos a veces las herramientas adecuadas que no contamos con todos los elementos de protección personal yo se los comento por ejemplo yo una de las cosas que hace más de un año vi en el noticiero que pues en la ciudad de Bogotá se necesitaba utilizar el N95 hace más de dos años hace sí más de dos años el N95 porque pues la contaminación producto de todos los vehículos pues están dañando pues el sistema respiratorio de los ciudadanos en Bogotá y resulta que en ese en ese caso en ese caso yo pues alguno habrá pasado por la nota pero yo empecé a hacer el experimento y empecé al inicio se veía uno muy raro porque pues con el N95 así y todo eso y después bueno ya me acostumbré y resulta y resulta que yo tenía que dar formación en un en un cuarto piso y yo subía cuando yo me ponía el tapabocas este N95 o sea de mi casa allá al centro de formación resulta que yo subía normal o sea como un atleta pero cuando pronto se me olvidaba no me lo ponía vea créame créame que yo llegaba ahogado al cuarto piso y cualquiera decir eso es falta de estado físico no resulta que es contaminación entonces y yo se los comento a mi alguien me dijo algo no a mi nadie me dijo nada o sea yo lo hice por propia iniciativa porque me amo porque a mi quien me va a cuidar los pulmones nadie si no los cuido yo no me va a cuidar nadie entonces por ende es necesario que nosotros que nosotros lo hagamos entonces en esto claro hay una obligación del patrono pero finalmente la obligación de nosotros es por nosotros mismos y yo lo digo desde el punto de vista del trabajador ¿por qué? porque es que a ver ¿quién lo está esperando en casa? en casa lo está esperando la novia el amante lo está esperando el perro el gato el papá los hijos todos los están esperando entonces yo quiero disfrutar yo quiero y yo como ser humano quiero llegar a tener juventudes acumuladas de 70 80 años y poder ver a los nietos es eso y estar en condiciones de poder disfrutarlos ese es el propósito ¿no? o sea pues obviamente hay un ciclo de vida pero pero ese es el propósito entonces entonces eso es lo que uno tiene que tener y cuando uno habla desde el punto de vista del empleador de la empresa uno le dice vea es que si usted invierte 100 pesos créanme que se está dejando está ahorrándose está ahorrándose 1000 pesos ¿por qué? porque porque esos 1000 pesos significan demandas significan que nosotros que vamos a que vamos a tener dolores de cabeza miren yo se los digo hay veces hay veces que los empresarios se meten en unos problemas que no dice hombre o sea a veces llegan no digamos no le cumplen a los trabajadores no lo liquidan y después les toca pagar 4 o 5 veces más de lo que hubieron pagado inicialmente entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y más con lo que decíamos de pronto el día de ayer que era que a muchos de los empresarios desafortunadamente ¿qué les gusta? pagar la hora de rier es decir les gusta ver al trabajador se les agua a los ojos puede ser que el trabajador no está haciendo nada o sea es un vago no está haciendo nada pero es eso y eso pasa a veces con algunos cuando es el tema del trabajo los sábados al mediodía en ese mediodía personalmente yo digo debería ser voluntario ¿por qué? porque se hace más como es obligatorio pues vienes ahí a cumplir entonces entonces es eso esas son digamos las principales obligaciones aquí también tenemos otras y es y esto es lo del tema de que pues que debo conocer cuáles son las condiciones de salud del trabajador entonces esto es lo que me habla acá lo del tema del servicio anteriormente pues se pedía que un servicio médico pero esto es muy caro para las empresas o sea mantener un médico de planta en una empresa es muy costoso entonces esto se terceriza con laboratorios clínicos como a los que nosotros vamos como contratistas cada tres años a que nos examinen y entregar un papel para la contratación eso mismo esos mismos laboratorios nos entregan esta parte ¿no? y desde luego pues desarrollar todos los programas entonces claro porque no solamente no solamente es el tema del examen es yo ¿qué hago con ese examen? ¿qué acciones voy a tomar? es muy difícil a veces de pronto evidenciar esto si no se hacen capacitaciones o sea la forma más práctica de hacer estas capacitaciones pero de que sean dentro digamos del espacio dentro del espacio laboral por eso a veces como que pues o sea yo no no me quejo por parte del CERA pero si por parte digamos de pronto de un empresario que dicen una capacitación a las 6 de la tarde o a las 8 porque no puede ser en tu horario laboral ¿cómo así? si es que las capacitaciones son parte integral del trabajo porque finalmente ese conocimiento que se adquiere es en pos de eso por eso este espacio desafortunadamente para muchos de nosotros que somos que somos contratistas nos queda muy complicado o sea personalmente personalmente a mí me dicen no hay una capacitación un ejemplo de de inteligencia artificial yo no puedo asistir porque yo estoy trabajando me tocaría que la dieran por allá a las 1 o 2 de la mañana porque no hay el espacio muchas veces y a veces de pronto el tema de las capacitaciones pues se hace a veces se trata de ser muy extensivo digamos a veces a veces no que es que tiene que ser 4 horas y uno dice bueno ¿y cómo y cómo va a asegurar usted que se asimile el conocimiento? es mejor un espacio bien conciencioso como el que tenemos ahorita 2 horas máximo es un tiempo es un tiempo muy prudencial ¿para qué? para impartir este conocimiento y que usted tenga la capacidad de que de procesar este conocimiento entonces en ese sentido uno lo tiene que hacer y dentro de todo lo que uno maneja dentro de las obligaciones digamos que tienen los empleadores pues también es que generar también lo que vamos a llamar los comités de seguridad y salud de trabajo aquí pues aunque solo se incluye uno que es lo que se llamaba anteriormente el copazo y ya lo vamos a ver posteriormente o el comité de convivencia laboral y las brigadas de emergencia pues aquí solo se habla de uno pero digamos si hay una obligación de que tenga todas las empresas y entidades tanto públicas y privadas estos comités y estos comités para qué sirven pues para que pues haya una reunión en la cual elaboremos venga qué es lo que está pasando qué está pasando qué está dejando de pasar y qué podemos nosotros hacer y con eso pues también le generes recomendaciones a la gerencia y demás pues frente a las acciones de seguridad y salud tranquilos o sea no voy a profundizar en esto porque esto lo vamos a ver mucho más adelante vamos a verlo un capítulo completo de lo que es el tema del comité paritario de seguridad en el trabajo lo que es el comité de convivencia laboral lo que es el tema de las brigadas de emergencia listo ahora es importante también tener en cuenta que debemos también dentro de las obligaciones de los de la empleada tener todo lo que sea necesario para qué para controlar los peligros o sea todas las situaciones que de pronto se puedan presentar básicamente si se presenta un incendio que tengamos extintores que si que tengamos el botiquín que tengamos identificadas las salidas de emergencia todo eso las capacitaciones e inducciones que muchas veces pues realmente brillan por su ausencia y a veces bueno uno entiende la envergadura del SENA pero si sería muy importante que nos que que se hiciera digamos más énfasis al respecto de estos temas entonces por eso digamos cuando nosotros utiliza vemos estas obligaciones finalmente esto puede ser que sea algo que que al inicio el empresario la empresa tenga que invertir un buen capital pero que a futuro pues va disminuyendo porque solo es el tema mantenimiento entonces solamente es el tema de que cambiarlos digamos al inicio así comprar el botiquín nuevo y de todo y el tipo pues que es necesario de acuerdo pues al tamaño que tiene la organización pero ya posteriormente sea lo que vamos a cambiar el tapabocas perdón el bajalenguas las gazas que ya se vencieron bueno todo eso eso ya es mantenimiento y eso es mucho más barato al inicio empezar es muy complicado pero ya digamos es mucho más barato y aquí empiezan también esas obligaciones de los trabajadores porque es que cuando uno habla sobre el tema de las obligaciones de los trabajadores es también el hecho que el trabajador es una parte importante no es no es solamente el hecho de que de que la obligación es solamente de la empresa o como de pronto a veces en la calle uno puede encontrar personas que no es que es que la sociedad tiene que mantenerme la sociedad tiene que ayudarme pues realmente nadie tiene ninguna obligación en última nadie tiene ninguna obligación con nadie sino las que pues contrae a cambio en este caso pues por dinero porque pues finalmente usted trabaja o nosotros estamos aquí en última así es porque pues queremos recibir en contraprestación una cantidad de dinero no es que esté mal es lo lógico es lo que es como funciona cada quien que trabaja pues tiene derecho pues a esa a esa parte bueno permítanme un momento que aquí se tengo acá una aquí esta charla aquí desde esta mañana me voy a dejar el curso ya ah ya listo es otro compañero ah ya listo que es que no que no he podido diligenciar de otro curso aunque pensé que era uno de los compañeros que pronto no se había podido unir entonces esto es lo que nosotros aquí tenemos y una de las cosas que uno le tiene que decir a los trabajadores ojo ojo porque cuando eh si la empresa puede tener fallos pero usted tiene que también informar tiene que llegar y cuidar las cosas que se le dan y tiene que realmente de llegar evitar hacer cosas que no que no debe hacerlas ¿por qué? porque cuando hay una investigación y esto digamos cuando ya veamos lo que es el tema de enfermedades y accidentes laborales lo primero para empezar realmente la consolidación de un de una enfermedad laboral es la investigación del hecho y la realidad es que como esto digamos también está en la pelea la administradora de riesgos laborales con la entidad promotora de salud la EPS en serio se ponen a pelear como la pelota y eso digamos lo vamos a ver como acá hay una cuestión de dinero ¿cierto? entonces siempre van a van a van a a tratar ¿de qué? de mirar la forma hasta cierto punto que si fue la responsabilidad del trabajador o no la fue hubo un caso en el cual yo se se los comento mi papá me lo decía hace muchos años hace como unos 30 años y decía que tenía un compañero de trabajo que que llegó y se lastimó y resulta y resulta que dijo no yo voy a ir a hablar con el sindicato que yo voy a hacer esto que yo voy a hacer lo otro como a veces de pronto pasa y resulta que alguien le dijo no hable con nadie porque esa fue su responsabilidad por no usar el casco en donde usted empiece a hablar alboroto a usted lo saca ¿por qué? por no seguir las indicaciones que se le dieron de usar el casco porque hay investigaciones y esa es la obligación de los trabajadores hacer caso a lo mismo y más en estos tiempos con el tema del COVID usar el tapabocas mantenerlo bien puesto puede ser una justa causa de despido porque claro hay que entender que el ministerio ojo el ministerio de trabajo dijo no nadie se puede echar a nadie se le puede despedir en esta época porque está con el tema del COVID y demás porque estamos en una emergencia sanitaria pero y no están dando permisos para despedir pues demasiadamente pero lo que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente y es que si la empresa puede si las empresas hacen un buen seguimiento y determinan y siguen el conducto regular pueden despedir a ese trabajador porque tienen unas causas justificables para ello y eso es totalmente válido por ejemplo que un trabajador piense como idea loca no es que eso es una conspiración de los chinos con Bill Gates y bueno un poco de pendejadas ahí y entonces primer llamado atención segundo llamado atención capacitación y ya con todo eso le dicen venga al señor ministerio necesitamos a esa persona si necesitamos y probablemente pueden estudiar esos casos excepcionales y decir a esa persona porque qué es lo que pasa por qué no lo hacen la semana por qué no lo pueden hacer porque como no tienen ese historial porque no siguen el conducto regular entonces por eso también se quedan sin argumentos pero en eso en eso digamos que la empresa pueda demostrar esas partes pues obvia que el trabajador no siguió no cumplió con sus obligaciones a nivel de seguridad en el trabajo de hacer caso en todo y colocarse los elementos que debe colocarse pero claro que puede haber una justa causa una justa causa de despido porque porque eso digamos así ya digamos se ha determinado y eso pasa también como lo que le pasó al Capone al Capone que fue el mayor traficante de alcohol en Estados Unidos durante la época de la de la ley seca ustedes saben que nunca lo condenó o sea a él lo pusieron en la cárcel pero no fue ni por una gota de alcohol lo condenaron por evasión de impuestos a lo que nos lleva al lugar que esto puede ser que usted sea un trabajador una persona bien y de todo y resulta que de pronto usted no se puede tapar bocas o no se coloca los guantes o sea no hace caso le van haciendo su proceso le van diciendo y esa es una forma muy práctica de poder despedir personas con justa causa y usted no tiene derecho a nada porque realmente se examina todas las evidencias o sea los empresarios muchas veces pierden los casos y les toca indemnizar a los trabajadores aún cuando están en su interior y saben en el diario que fue culpa del trabajador esa situación pero como no tienen evidencias entonces entonces es eso por eso es muy importante miren muchas veces pues nada a veces me ha pasado de que pues que no que yo voy a que demandan a una empresa y todo y resulta no es que y eso es lo que pasa con las empresas aquí nunca se hace nada aquí nunca y resulta que cuando si se tiene las evidencias puede decir lo que sea pero la evidencia es que recibió capacitación de una cosa de la otra se le hizo exámenes médicos salió en el examen que está perfectamente entonces es que alega y llega y hay casos que dicen no esto se archiva porque es improcedente entonces todo eso puede llevar o en otros casos en donde más exagerado en donde en donde resulta ser la misma persona demanda que demanda pues ser la demandada o sea pasa pasa de ser víctima a victimario entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque porque eso no es como cuando uno encuentra ciertas propagandas que inclusive ahorita que me dan cuenta en CTTV que era que a usted llegan y le hacen esto denuncie eso hay que mirarlo con mucha cautela porque no en todos los casos así como dicen no todo es sí no todo sí es sí no todo no es no porque hay muchas cosas y más y más cuando y más como personas que nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos de contar lo que nos conviene eso es algo inherente es muy difícil y hay que y hay que educarse mucho para decir para decir ah no yo fui el culpable yo hice esto fue mal y de todo por eso por eso es que a veces muchas demandas llegan y sí puede tener una abogada de lo que quiera pero pero eso no significa que lo van que van a indemnizar al trabajador porque hay evidencias pues al respecto ¿no? y por sobre todo por sobre todo que uno tiene que pues buscar eso y lo otro es que el trabajador pues debe debe en estos en todos estos casos pues siempre eh llegar a expresarlo todo o sea y esto y esto es algo que yo sí se los digo para todos ustedes eso no no lo hagamos como a veces pasaba ay no yo avisé así como niños no no papi yo te dije no 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 eso de pronto sigue la relación entre familia pero usted mientras esté en una organización y esto digamos es bueno que siempre lo recuerden también para sus hijos todo por escrito porque las palabras se las lleva el viento todo por escrito no ay no yo avisé porque así me así me decían algunos cuando entonces cuando estaba en una empresa era responsable de este tema de seguridad en una empresa de transporte especial de pasajeros y yo avisé yo avisé pues sí pero yo no le oí y a ver peléeme ahí no 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 se puede entonces por escrito porque de esa manera es la forma en la cual inclusive ustedes inclusive por eso es que yo aprecio mucho también muchos de ustedes de los compañeros que escriben sobre el correo que yo les generé porque uno no pierde la trazabilidad y uno puede darle una mejor respuesta también pues en el tema de los correos y que está escrito entonces esa es la parte bueno vamos a tomarnos diez minuticos volvemos a las diez a las diez y cuarenta y uno para pues seguir avanzando con esto del tema de la resolución vamos a ver estos conceptos así muy básicos muy generales ya después vamos a ver ya ya vamos a ver ya posteriormente lo que son los conceptos de accidente y todo esto sino que quiero digamos hacerlo muy despacio para que usted para que ustedes vayamos tomando digamos este lenguaje listo ya regresamos entonces treinta minuticos ya les doy es que treinta minuticos diez minutos pues para para tomarnos este descanso listo entonces ya regresamos diez minutos espérate no tenía la presentación listo bueno ya regresamos a las diez y cuarenta y dos listo para que lo tengamos ahí en cuenta listo Y ya está. 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 No, no, yo no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, ¿qué? No, no dejaré eso listo antes. Es que yo, es que ya la otra semana de inmediate, voy a estar más tranquilo, porque yo ya solo es abrir diapositivas, echar la barba aquí y sale. Y ya está. Y ya está. pero por qué aquí y aquí no no, aquí no esto no va a caer aquí vienen son los eds textview si, tiene uno ¿me ayudas a hacer el café? no ¿pero por qué? porque no, cielo, tengo que ahora estoy aquí preparando esto, cielo ay, pero es un beneficio, yo cuántas veces te pongo un café ay, ahora te lo preparo ahora te lo preparo, cielo yo ahora lo preparo, amor textview aquí no viene ID entonces que viene textview y textview en el primer control de evaluaciones no entiendo no entiendo cómo fue que yo hice esta mierda tabla de la yao listo, quiero el tabla de la yao ok viene luego un textview y en el text viene el control de evaluación listo 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 dale control así Ah, vamos a ver. Esto sí está excelente. Esto sí es muy excelente. Esto es excelente este video. Excelente. Bueno. Dale, sí, lindo, dale. Y sí, es que... Es que a veces... Es que para moverla, así como decían, ¡Muévanse! Aunque se mosquen. Entonces yo le hacía así. Y la otra es que... Le sacaba la piedra. Pues claro. Se enverra, acaba. No, ¿por qué? Leandro, no me tome el... Un pichucho. Pichuchito. Listo. Bueno, vamos a... Ya, listo. Vamos a seguir y en ese... Veamos el tema de las obligaciones. Entonces cuando hablamos de las obligaciones... Listo. Y finalmente, entonces... Sigamos en el tema de las obligaciones. Esta es la base y ya después vamos a mirar lo que está en el cielo. Bueno, listo. Ya vamos a continuar. 3, 2, 1. Aquí el control. No, ya estoy contento porque ya ahorita sí me está funcionando todo como iba a ser. Bueno, regresando, pues, después de esta pausa activa, pues, hacemos ahí ya menos de 15 minutos. En las cuales, pues, ya nos pusimos en hidratar y demás. Vamos a mirar en este... A continuación un video que ya les voy a comunicar. Este video, pues, lo vamos... También lo voy a estar comentando. Y en el cual, pues, vamos a ver, pues, de lo que, pues, queremos en la intención de la seguridad y la salud frente a lo que, pues, puede haber antes de hacer una gestión y lo que, pues, puede haber después teniendo en cuenta, pues, estas responsabilidades que nosotros, pues, aquí ya vamos a trabajar. Listo. Entonces, a continuación, vamos a... Estos videos, pues, son de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy ilustrativos, dirigidos, pues, principalmente de forma como niños. Entonces, pues, porque igual, pues, utilizando el recurso, pues, de nuestra infancia. Listo. Entonces, vamos a verlo. Entonces, aquí va a empezar el personaje, pues, actuar. En el cual, pues, habla sobre lo que es la gestión. Entonces, aquí vamos a encontrar a Napo en cuanto al tema de la seguridad y las recomendaciones que uno tiene que tener en cuanto a esto. Entonces, ojo. Aquí nosotros estamos viendo algo y es lo que ya veníamos diciendo. Y es que el tema de que nosotros empecemos a tomar una conciencia hace de que nosotros lo hagamos no porque nos vigilan, no porque necesitemos de que aparezca el Hada Madrina a decirnos, por favor, o como la mamá, que hay, mijito, por favor, póngase. No, es algo que nosotros tenemos que hacer porque es para nosotros mismos. Listo. En ese sentido, sí es importante tener en cuenta, bueno, aquí le van a regalar un control como el que recibió en alguna vez en la película de Adam Sandler, la de Click. Vamos a ver qué es lo que pasa frente al pasado y al futuro en relación a la idea de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. y que, pues, complementa lo que son las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Listo. Entonces, empezamos aquí a mirar lo que es el tema posiciones positivas. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, aquí lo estamos viendo. La idea es que cuando nosotros vemos lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo... Ah, perdón. Aquí se me devolvió un poco. El video ya lo... Ya, 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 ya lo... Ya miro que es para el tema de adelantar. Listo. ¿Qué pasó acá? Espérate que me lo quieres controlar. Espérate, permítame un segundito. Ya. Permítame un segundito. Ya, ya que se me quiso descontrolar esto. Ya. Presentar ahora otra vez. Voy para presentar la pestaña. Ya, entonces... Ya, en nuestro... Listo. Entonces, aquí encontramos en la primera escena, vamos a encontrar parte de lo que es la obligación que tiene el trabajador, de que tiene perdón el empresario. O sea, nosotros partimos de empresas en las cuales, pues, no tenemos las condiciones adecuadas y, pues, la obligación es que empezar a mirar todos estos requerimientos, empezando con el tema de la resolución y que se pueda cumplir. Entonces, este es el control que, pues, de lo que se debe hacer, porque, pues, aquí tenemos diferentes aspectos que se deben tener. Porque nosotros generalmente tenemos que tener en perspectiva ese que cómo va a resultar ese trabajador cuando egresa de una empresa. Teniendo en cuenta que una persona egresa o sale de una empresa uno, pues, porque, como decimos, pues, recibe la carta de despido. Lo otro porque decide renunciar o la otra porque, pues, se pensiona. Y las otras en donde, pues, egresa es por el tema de accidentes o enfermedades laborales. Entonces, esto es lo que uno no quiere que, pues, que nosotros en el futuro, a nivel de empresario, pues, tengamos que hacer esto porque una persona sí es la que nos va a dar también un caso de esto, ¿no? No una persona porque no lo vamos a personalizar de que el trabajador es el culpable. Pero si un trabajador, o sea, una situación de estas que no se haya corregido, es la salida de capital porque esa persona tiene familiares, tiene amigos e inclusive, pues, está allí, están los abogados que están para que le diga, que la demanden, usted tiene derechos y entonces, pues, van a generar esto, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. Y la idea, pues, en esto es la responsabilidad que se tiene al respecto y aunque, pues, hay una, se hacen inversiones que, pues, al principio pueden ser, pueden ser, eh, pueden ser no tan, eh, no tan, eh, económicas, pueden ser un poco costosas, pero que a largo plazo, pues, van a evitar de que el trabajador se sienta, se sienta mal, ¿no? Aquí entra una de las partes que es lo del tema del, de las obligaciones del trabajador y usted la, y la vamos a ver aquí a continuación. Bueno, es esto, esto, ¿qué significa? Cuando uno entra a una empresa y, y cuando hablamos de que uno tiene que abstenerse de usar equipos si no ha recibido la total capacitación, si no es eso, es algo que uno tiene que, es algo que uno tiene que exigir, o sea, que uno tiene que pedir, bueno, o sea, no es solamente eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, aquí es, claro, está muy bien, eh, el tema es que se gradúa la mesa, está bien que se, que, que se puede tener el, el, el computador ya, digamos, actual con una pantalla que, que esté a 70 centímetros, o sea, que yo pueda estirar el puño y, eh, de donde yo estoy sentado y la pantalla, pues, no la, no la toque, pues, o esté ahí, pues, eh, un poco cerca, pero el tema es la capacitación, no es como que, no, eso no es como que, no, eso para qué, y eso uno lo ve muchas veces en los celulares, uno, uno por eso es que aprende, digamos, y es algo que no se debe aplicar en la parte laboral, no, es que cacharrele, no hay que cacharrele, no, usted tiene que recibir las instrucciones, porque, fin, y usted las debe exigir, no, como, ah, yo ya sé, no, o sea, tiene que, tiene que preocuparse por decir, porque mire lo que está pasando aquí y esto es la escena exacta de lo que pasa muchas veces en las empresas y después cuando ya hacen los chicharrones, ¿cierto? ah, yo no sabía, a mí nunca me explicaron, a mí nadie me explica y, y eso, y eso es algo que, pues, uno debe tener, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces le dice, bueno, los niveles, falta de capacitación, entonces ahí ya, pues, lo, lo, lo hacemos, pues, al, al respecto, ¿no? Bueno, esto, digamos, es, es parte de lo que es el tema de esa responsabilidad, vamos a ver, entonces, eh, otro de los ejemplos, vea, aquí estamos hablando de una, de algo que, pues, estaba, eh, que estaba pasando, aquí hay un cumplimiento de obligaciones que tiene el, eh, que tiene la empresa, eh, la empresa, que efectivamente, pues, que aporta, ojo, aporta lo que es el tema de la, de la, de la protección, lo que es el tema, pues, de, de, aquí, pues, eh, va a tener los, eh, los audífonos, pero, aquí hace falta algo que es lo que, que es lo que uno, digamos, aquí, eh, ves que el trabajador, pues, no los, no los usa, pues, ya, ya no, ya no los usa, pero, eh, aquí, pues, eh, vamos a ver un efecto de lo que, de lo que pasó, pues, pues, anteriormente, ¿no? Porque no estaba oyendo. Entonces, va a actuar con la máquina, con este trabajador, y se va a dar cuenta uno de que es lo que está pasando. Resulta de que lo que estaba pasando era, era un exceso de ruido, un exceso de ruido, la persona estaba joven, encima, pues, estaba funcionando ahí con el radio, aquí, ves, eh, esto, digamos, parece ser que esto era de adorno, estos, estos protectores auriculares, eh, protectores para la audición, perdón, y resulta de, y resulta que, eh, como, como muchas veces pasa con, cuando una persona es joven, pues, también me pasó, pues, a veces uno no, no piensa en esas cosas, o sea, ya, ya empieza a pensar, es ya cuando uno está un poco más, con más edad y, y comienza a ver la, eh, comienza a ver que, que, pues, ya empezamos a perder esa parte, ¿no? Eh, entonces, entonces, si lo, si es muy importante que nosotros, pues, tengamos, eh, en cuenta, es, eh, esta parte, pues, del ruido, para que, pues, eh, eh, perdón, eh, tengamos en cuenta de que las obligaciones de los trabajadores, es lo que pasa cuando uno se pone ahí a ponerle a veces cuidado en cuanto a un profesor, no, aquí aparte. Entonces, eh, esto es lo que sucede en esta situación cuando, eh, no se tiene en cuenta de que, ah, no, como a mí nadie me lo exige, muy probablemente, aquí en esta escena, ah, no, como no había nadie ahí de seguridad y salud que me dijera, póngase, póngase el, el protector auditivo, póngase el protector auditivo, porque es que ahí es donde uno se vuelve porque no hay conciencia, entonces, este es el efecto de lo que, de que es lo que nos empieza a suceder, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que aquí, el, el, este, el muchacho está ahí concentrado por la música, que, que, que está, pues, escuchando a todo taco. Esto a veces uno lo, pues, uno lo ve mucho en el sector de la, a veces se ve en el sector de la construcción, que están, que están trabajando muchas cosas y entonces por allá tienen ahí a Jesse Uribe y a, y a Darío Gómez, a todo taco. Entonces, ahí uno, uno lo ve y este es uno de los ejemplos. Entonces, tomo ese ejemplo, ¿no? porque, no para desprestigar. Ahí, aquí, entonces, vea lo que pasa con la historia. Ya es un ambiente silencioso, pero, ya el daño estaba hecho. ¿Esto qué significa? O sea, esto, esto qué es lo que significa cuando estamos hablando de esto. Que, eh, aquí no necesitamos que nos exijan. Es nuestra obligación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, muy probablemente aquí yo puedo soportar, sí, yo le, yo, nosotros hicimos posteriormente una, eh, una mejora, a pesar de, para, para aislar el ruido, pero siempre le dimos el, eh, el elemento de protección personal, le dimos la capacitación, pero uno no puede estar detrás del trabajador a toda hora. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, yo vuelvo y lo recuerdo. Esto, si hay un buen proceso de trazabilidad, de, de registrar todo, todos esos llamados de atención y demás, la empresa no va a tener ningún inconveniente, porque, pues, va a decir, ah, no, a mí nunca me lo dieron, ah, nunca está en buen estado. Y, si usted tiene la evidencia, o sea, el registro como tal, pues, no va a tener ningún inconveniente, pues, al respecto, ¿no? Entonces, eso, digamos, en cuanto al tema de estas obligaciones de los trabajadores. Y, ¿saben por qué? Esto, esto se trata de esto. De que usted cuide su salud por usted mismo, que usted lo haga al autocuidado. Miren que el gobierno nacional, desde hace ya muchos meses, más de, eh, como es de junio, creo que fue, que el aislamiento inteligente y, eh, 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 y, pues, eh, lo, lo que estaba adornando era que le estaba cediendo la responsabilidad a los, a, a todos nosotros como ciudadanos de que si nos infectamos, no, porque nosotros no nos cuidamos. Básicamente es eso. Y eso es algo que, pues, eh, pues, es muy complicado, porque, como les digo, las personas sin inconsciencia. O sea, me parecía a mí algo muy curioso ver que ya llevamos unos seis meses de la, de la pandemia. No, yo no conozco a nadie que le haya dado de, eso del COVID, pero eso para mí es mentira. O sea, todo eso. Y, 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 y si nada más en una situación de esas que es tan evidente de que las personas, las personas están muriendo, eh, imagínese para esto, porque son, son enfermedades y son cosas que son muy silenciosas. Usted no va a ver, usted no va a ver en las noticias, no, estas son las personas que no utilizaron elementos de protección personal y están enfermas. Usted no la ve, pero muy probablemente por eso se trata. De, eh, eh, muy probablemente nosotros encontraríamos, eh, personas que, eh, que, que, que están enfermas, que tienen disminución, eh, de la capacidad auditiva, vocal, eh, visual, para estar tanto tiempo también pegados al computador y sin, y sin hacer las pausas activas, porque usted cada hora tiene que desconectarse, cada hora. Y eso, y eso es algo porque el cuerpo se cansa y usted no puede estar desconcentrado. Y más cuando hay un problema, digamos, con el tema de, de los computadores, y es que uno tiende a no pestañear. Entonces se seca el ojo y empezamos a, y empieza el ojo a esforzarse más, porque no está lubricado. Por eso uno de los ejercicios que, que uno puede hacer post-activas es que pestañear. ¿Para qué? Para recortarle al ojo. Venga, vamos a lubricarte para que, para que no te vayas a desgastar. Porque esas fibras, o sea, el ojo humano es como unas fibritas que, que usted puede, que se van, eh, diluyendo. Y en el tiempo, pues, se va evidenciando, ¿no? Y esto, también con el tema de la música. A veces, a veces nosotros lo tenemos, y el tema de la música, y a veces de pronto, si utilizamos audífonos, eh, lo importante es que, si usted utiliza audífonos, preferiblemente no lo hagamos. Pero, si usted utiliza audífonos para estar aparte del lugar donde esté, usted tiene que tener la capacidad, ¿para qué? Para percibir lo que hay alrededor. O sea, usted pone los audífonos, y la idea es que usted tenga la capacidad de percibir lo que hay alrededor. Usted puede escuchar un buen tono, porque, pues, va a tener la fuente de sonido cerca al oído, y es eso. Pues, eso, digamos, eh, ya, eh, hablaremos, pues, posteriormente, pero sí, digamos, pues, tener esa, esa parte, ¿no? Porque, no, la idea no es tener música, todo, eh, un paso, pues, en la dirección correcta. Vamos, vamos a mirar. Esto, también, es sobre el tema de las, del tema del autocuidado y de las obligaciones que, pues, que una tiene que tener aquí. Aquí vemos dos personas jóvenes que, pues, que realmente, eh, que realmente una, pues, decide siempre, pues, por, por el tema de, pues, de, de, digamos, así, de, de cierta actividad física que a veces se, se tiene, eh, pues, de, de, de usar las escaleras. A veces, pues, es bueno, pues, utilizar las escaleras de, de vez en cuando, pues, no confiarse siempre en el tema del ascensor. Y eso, digamos, como hábitos de cultura saludable. Uno, yo entiendo que a veces, pues, pues, nos vamos a facilitar la vida, pero sí, eso, digamos, es un buen, un buen indicador de nuestro estado físico. Entonces, aquí estamos viendo este ejemplo. Entonces, que, pues, el tema del autocuidado, de, de, de ciertas actividades de cuidarse uno. Y aquí ya estas personas ya son ya más adultas. Y, pues, estamos viendo, pues, eh, el tema de los cambios. Y entonces, pues, ya lo que, miren es que van a seguir en las escaleras, ¿no? Ve que el ascensor está dañado en este momento. Y, pues, ya lo que nos va a comentar y nos va a decir es, es esto, ¿ok? Definitivamente, pues, las, eh, le toca, pues, subir las escaleras, ¿no? Y por nuevo, y a veces por una vida sedentaria y demás, pues, ya no podemos, eh, subir con las, eh, en el estado físico, pues, adecuado, ¿no? Bueno. Y, eh, en esto, y dentro de todo lo que, pues, uno debe manejar y de lo del tema, Bueno, aquí tenemos una situación de accidente, digamos. Y, miren lo que pasa que es el, que, pues, el tema de perder la, los órganos, eh, parte del cuerpo en el trabajo. Y que, pues, llevan a que, pues, la persona no pueda desempeñarse más en esos cargos. Aquí, cuando uno ve esto, o sea, aquí también es el tema, de que uno tiene que informar, ¿no? O sea, aquí es lo que está, lo que vimos anteriormente, es, es cuando, eh, cuando nosotros hablamos del tema de seguridad y salud, no necesitamos el tema, eh, más que nada, sí, o sea, el tema técnico, eh, es importante, pero, digamos, en nuestro diario es poder, eh, eh, poder identificar todas esas situaciones, porque uno no puede hacer como el tema de la, de la rana, ¿no? Que la rana la meten en una olla, si tú metes una, eh, una rana en una olla caliente, ya va a saltar. Pero, eh, pues, si tú metes la rana en una olla fría, de agua, con agua fría, eh, y tú la empiezas a calentar la rana, va a tratar de adaptarse. Y a veces eso es lo que desafortunadamente a nosotros nos pasa, porque se nos vuelve, eh, esas situaciones que, que deberíamos avisar y demás, eh, se nos vuelve, eh, de cierta manera como paisaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, pues, al respecto, ¿no? Entonces, sí es, sí es importante que nosotros, eh, estemos muy conscientes de ello, porque a veces, inclusive nos puede pasar en la casa, de que no, tenemos un cable, y, 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 y anda atravesado, y que no, que, que con cuidadito, que no lo vayamos a pisar, que, y el día menos pensado, alguien llega, se tropieza y se cae, y, y, pues, ustedes saben de que, pues, a veces los golpes, entonces, eh, uno no necesita tener por allá una herida mortal y romperse y abrirse todo, ¿no? Uno un golpecito pendejo en una esquinita a la cabeza y hasta ahí llegó nuestra historia. Es decir, como dice, como dice alguno, que la fuerza te acompaña. Entonces, eso es lo que uno, pues, debe tener, tener muy en cuenta en estos casos. Entonces, no, y por eso es que uno tiene que ser avisar y entonces gestionar. O sea, obligación también, más, en ese sentido, más de los trabajadores, porque el que, la persona que conoce más el sitio de trabajo es el mismo trabajador, porque está allí ocho horas, ni siquiera a veces ni que eres el responsable de seguridad y salud. Y, y entonces, como conoce su sitio de trabajo, pues, tiene que tenerlo, debería tenerlo, pues, en condiciones, pues, adecuadas. No, pues, que, o sea, no, no en condiciones lujosas, pero sí en condiciones adecuadas que, pues, que, que le permitan trabajar mucho mejor, ¿no? Y le eviten, de pronto, alguna situación no deseada. Listo. Entonces, aprendiendo para todos. Este sí es uno de los casos más típicos que uno tiene, o sea, que, que uno puede ver con el tema de las, de las capacitaciones. Los temas, digamos, de, de formarse y demás, pues, tienen que ser exigidos también por parte de los trabajadores, porque, pues, eso no, eso nos va a llevar a nosotros a desempeñarnos mejor. Y debe, y debe facilitarse por parte de los empleados, de los empleadores de las empresas, porque eso significa que voy a tener un personal más capaz, un personal más, un personal mejor formado, y que va a sentir que crece en la misma organización. Una de las razones por las cuales, pues, se renuncia a los trabajos es precisamente por eso, porque decimos, no, aquí, pues, sí, listo, ya, aquí llegué y ya estoy, y por eso huelan. Y, pero, cuando hay crecimiento constante, es difícil que las personas también, pues, renuncien con mayor facilidad. Ahora, miren lo que pasa con el tema de las capacitaciones en relación a la parte tecnológica y, eh, y de seguridad, ¿no? Entonces, estamos viendo acá las tres personas que están trabajando, este es el jefe, y entonces hay una capacitación para una nueva máquina. Aquí tiene la precaución de enviar a dos, pero deja a una persona ahí que no sabe cómo manejar la máquina. Le dice que es ahí, trabajando, no, listo. Entonces, ya, pues, ya las dos, tenemos dos personas capacitadas, y resulta que esta última no. Ahora, van a dar una capacitación de primeros auxilios, y entonces no se la dan a todo el mundo, como si hay que capacitar y toda esa obligación solo a esta persona. Esta persona se queda sin capacitación de máquinas y sin capacitación de lo que es primeros auxilios. Aquí, pues, como podemos ver, reportamos el tema de que está enfermo. Esto, digamos, lo ve que es en el tema, da una solución, pues, para esto, y resulta que también está enfermo. Entonces, empieza el temor por las pérdidas, la falta de productividad. Y entonces dice, bueno, que se mueva, hágale rápido. Entonces, dice, no, señor, es que yo no sé manejar esa máquina. Y le va a dar, y le va a dar ese, eh, ahí sí como se dice el paro cardíaco. Y le pide, por favor, ayuda. Y resulta que no, que no recibí la capacitación de primeros auxilios. Entonces, eso, aquí nos da a entender muchas de las responsabilidades que debe tener. Eso que veíamos como obligaciones que tiene el empleador a nivel general, y los mismos trabajadores lo estamos viendo en esta parte. Un partido, aquí, las experiencias. A veces es difícil el tema, de pronto el tema a nivel de lo que es el tema generacional, porque, pues, las personas jóvenes a veces, de pronto, pues, también somos muy rebeldes, que no las sabemos todas. Y las personas viejas, entonces, perdón, las personas que tienen juventudes acumuladas, que, ¿no?, que, 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 que a mí quien me va a enseñar a ser hijos, yo sé hacer así, pues, somos las personas con juventud acumulada. Entonces, esos, eh, esos caracteres, y muchas veces, pues, encontrar personas que quieran enseñar es difícil y que quieran compartir. Entonces, esto, digamos, es dentro de lo que, pues, eh, aquí, pues, vamos compartiendo. Ya, pues, en esta parte, ¿no? Esto es para el tema de, de, de lo que es el, el tema del transporte. Y a veces, esto que sucede acá, vea, estas cosas, pues, resultan por, eh, resulta que pasan por, por también no hacer esa gestión de, 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 de generar esas condiciones adecuadas. Y a veces es por el tema de experiencia para poder, entonces, utilizar, eh, utilizar las herramientas de forma adecuada. Entonces, pues, eso, digamos, eso al respecto, ¿no? Listo. Le voy a pedir que, eh, que lo lleve de forma adecuada. Y que en la parte, pues, eh, también cada una de las, eh, cada una de las partes generacionales, pues, eh, nos llevan a pensar que, eh, cada uno, pues, tiene un aporte muchas veces, eh, eh, al respecto. Y, bueno, aquí dando un ejemplo de que, pues, la, lo que fue la invención de la rueda. Para facilitar el trabajo. Y, en ese, eh, lo que, lo que importa la, eh, eh, lo que importa es la, el desarrollo, la sustentabilidad. Entonces, aquí, pues, estamos haciendo la lista de chequeo. Listo. Se hizo todo el tema de capacitación y demás. Listo. Entonces, esto es lo que decimos frente al tema de los registros. Y, a veces, eh, ah, bueno, aquí está diciendo lo de la parte económica, ¿no? Porque es que esto siempre es, siempre cuando uno habla de, de esto, a veces no es que eso cuesta mucha plata. Y, a veces, hay escenarios en donde, pues, es complicado. A veces, con algunos empresarios que, pues, son capaces de comprar unas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo compra las pendejadas? Pues, pues, cada quien, pues, mira qué es lo que hace. Pero uno dice, bueno, tenemos acá una necesidad en la empresa, es para ella, porque para esa persona, no para mí. Y, pues, pasa estas situaciones, ¿no? Entonces, le dicen la parte, la parte, pues, eh, a nivel. Listo. Aquí, pues, le hacen el recorderis de lo que fue un comienzo, pues, como empresa. Y lo vuelven al futuro con el tema de las quiebras por no invertir en lo que es el tema de seguridad y salud. Y no cumplir con las obligaciones. Recordemos que son esto. Miren, cuando uno, esto, esto que pasa aquí de estar en acuerdo, es, eh, y esto es algo que uno siempre debería, digamos, darle mucho a los empresarios. Y es el tema del valor, el valor dinero, la inversión que ellos hacen frente a la cantidad de dinero que dejan de, eh, dejan de perder cuando invierten en esto. Y créanme que la relación, o sea, o sea, frente a lo que puede ser el riesgo de estar desprotegidos, de no hacer las cosas, es muy alto en relación a la prevención. La prevención cuesta muchísimo menos. Y eso se refleja en qué? En trabajadores que no van a tener ningún argumento para llegar a decir, a demandar una empresa, ¿por qué? Sí, porque algunos, algunos, ¿qué es lo que pasa? Y en eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que las empresas, desafortunadamente, como existen jefes, empleadores que son malos, también hay trabajadores malos. Porque todo esto en la vida del señor, ninguno, ahí sí como se dice, ninguno puede decir a que salga inocente. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que uno siempre, pues, vaya mirando esta parte. Miren, cuántas personas vamos a dejarles de que no se lesionen, de que se dejen de enfermar, que, pues, que no van a tener tampoco esa excusa de faltar. Porque es que, porque es que también, también a veces pueden utilizar todas esas falencias que tienen las empresas para decir, a no, yo para qué voy. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, tener, pues, muy, muy en cuenta, ¿no? Y esto, digamos, es el acuerdo de lo que, de lo que nos habla. Y que, pues, la idea, la idea es que nosotros tengamos una, que las empresas sean permanentes en el tiempo. Y uno de los factores es que las personas que se encuentren bien y que ellas, entonces, puedan, puedan también decir de que están en esa empresa y de que les agrada y que siguen. Miren, yo, dentro de lo que, dentro de lo que, pues, uno puede percibir, dentro de todo lo del Sena, pues, uno ve que tiene muchas cosas a favor. Y, y porque, pues, se maneja un ambiente, la verdad, pues, un ambiente, pues, de relaciones muy, muy cordial. Y eso es muy importante entre una empresa. Claro, como todo, pues, habrá algunas otras cosas que hay que mejorar. Pero, lo que puedo decirles es que, aunque, aunque tenemos muchas cosas como el Sena, digamos, ha sido muy responsable en ese sentido de no llevarnos a nosotros a la presencialidad. Y han sido muy responsables en el sentido de que, pues, están evaluando eso. Pues, yo sé que hay algunos centros que han tratado de hacer alternancia, pero sé que también, que ese experimento también ha salido mal. O sea, ha salido mal porque, de todas formas, pues, es que es difícil, es difícil en los ambientes de formación y más en nuestro contexto que tenemos en nuestra relación entre instructores, aprendices. Porque es diferente porque nosotros no estamos, o sea, nosotros no somos jefes, somos instructores y, pues, ahí, digamos, nuestra autoridad se ve limitada, pues, al respecto, en relación a lo que es el tema del trabajo que, pues, implica un ingreso y, pues, hay una forma, de cierta manera, pues, de presión. Bueno, eso, como tal, listo, como tal, es lo que nosotros hemos estado observando dentro de todo lo que es el tema de la resolución 2400, pues, de manera general. Mira, el día de mañana vamos a mirar la otra parte de lo que nos habla la resolución 2400 en relación a las condiciones que deben tener las empresas entre las mismas ya puntualmente. O sea, ya habíamos visto, digamos, las obligaciones generales, que era cumplir con todas estas resoluciones, sino que, en este caso, espérate, aquí ya les voy a mostrar ya la presentación. Permítanme, ya les, ya, ya les retiro esta presentación del video y les muestro, pues, lo que es el tema de la nueva. Listo, listo. Eh, bueno, ya les paso la lista de asistencia, ya, ya se los paso, ok, tranquilos, que ya, ya, ya se los voy a pasar al respecto. Permítanme, eh, ya vuelvo a la presentación, eh, está acá, listo, ya, ahí está, y con eso, entonces, pues, eh, ya les voy a mostrar, ya les paso la, la, la lista de asistencia. Entonces, ya lo que vamos a estar viendo el día de mañana, eh, eh, en este, en este momento, ya, ah, bueno, listo, ya, ya está visible. Listo. Entonces, eh, vamos a estar viendo lo que son las condiciones que deben tener, tanto edificación, las de, las de los baños, o sea, todo esto que debe tener. Este, este lo tomamos un poco más, eh, más detenidamente, porque es la base para lo que, para lo que viene más adelante. De hecho, si usted hace un, eh, y eso lo vamos a ver mañana, vamos a ver muchos aspectos de lo que salió el año pasado con la resolución 666, que se, que partieron de aquí, o sea, que, que se tuvieron en cuenta esto, y que, pues, muchas empresas también se vieron muy, eh, eh, muy alcanzadas en poder adecuarse debido al hecho de que, pues, nunca, nunca nadie les controló, ni nadie les exigió cumplir exacto, estrictamente con, con eso, eh, con las, con las, con las condiciones que, no sé, que nos exige esta parte aquí de, de la resolución. Listo. Entonces, vamos en ese, en ese sentido. Veanle, eh, voy a, estoy abriendo en este momento, eh, lo que es el tema de la lista de asistencia para que, de una vez, entonces, lo diligenciemos, eh, ya, permítanme un segundito, ya lo, vamos, ya, 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 ya lo ubicamos. Aquí, pero ya lo, ya lo voy teniendo en línea. Listo. Aquí ya, un momento, permítanme. Listo, permítanme un segundito, ve, eh, que ya se los, ya se los comparto en este momento. Listo. Ya, un segundito. Y ya se los comparto acá, listo. Listo, ya, ya, ya aquí tenemos el, el listado de asistencia, ya, entonces, por favor, para que lo diligenciemos. Eh, estoy también con, estoy también muy pendiente, también, pues, de enviarles, enviarles esa, esa parte, de lo que es la parte de, eh, de lo que es, ya, pues, el, la plataforma ya territorial, ya con el tema de programación. Entonces, estoy ahí consolidando, pues, los datos de ustedes, porque, si me ha, si han surtido personas que, de pronto, se les ha, se les ha, se les ha dificultado asistir en ninguna de las jornadas. Entonces, pues, ya, pues, ya, por eso, digamos, los estoy organizando. Pues, no han sido varios, no han sido muchos, no, no se han salido de una a seis, pero, pero, ya, eh, ya, digamos, esas personas no las, no las, no las incluyo en todo este proceso. Entonces, igual, pues, si, eh, mi invitación es que si, de pronto, hay algún instructor que quiera participar en ese proceso, yo, no tengo ningún inconveniente en incluirlo. Lo importante es que, pues, que lo hagamos lo más pronto posible. Ya sería, ya mañana, entonces, vamos a ver la última sesión de esta semana. Entonces, pues, para que lo, eh, lo tengamos, pues, eh, así, así presente. ¿Listo? Bueno, eh, ya, ya todos diligenciaron lo que es la lista de asistencia, por favor. Que, eh, en estos momentos. No, no hay problema. Ya, entonces. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, no, pues, yo creo que ya aquí podemos, eh, ir, ir, ir ya terminando, pues, eh, lo que es la sesión. Pues, ya, digamos, con, con esto, la idea es, pues, a ir adquiriendo los conceptos. Igual estamos dentro de todo lo que, pues, ya vamos programando. De antemano, sí quiero agradecerles por la asistencia, por, por la paciencia también, eh, y la participación que ustedes tienen en, en este proceso de formación. Y esperamos, pues, estar mañana en el mismo enlace, eh, a partir de las nueve y media de la mañana. Bueno, yo, pues, eh, estaré ya ahí, eh, conectado. La idea, la idea es que, bueno, de mañana es día jueves, listo. Entonces, de pronto me, de pronto ahí me demoro un poquito, pues, para que tengan la paciencia de que de pronto los admita. Porque, pues, estoy, estoy con una sesión de siete a nueve. Eh, ah, no, no, no hay problema. No, pues, ahí sí tengo nueve, nueve y media, sí. Listo, no. No, 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 nada. Igual, yo estaré conectándome antes, eh, unos minutos antes, pues, para, para que, pues, ustedes también ya puedan acceder. Eh, vamos a tener la formación, eh, como les cuento. Y ya, y entonces terminaríamos con todo esto de la resolución 2400 como base. Y ya, pues, seguir ya con los aspectos de ley 979 que tiene aspectos muy similares. Y, desde luego, entonces, pues, ya continuaríamos la siguiente semana viendo lo que es la ley 100. Ya, pues, eh, incluyendo, pues, allá otras, eh, las actividades ya, eh, propuestas dentro de nuestra, dentro de la guía de aprendizaje. Que yo, pues, les estaré también compartiendo a través de lo que es el territorio. Una guía que va a tener todo. Que vamos, va a tener todo. No, no quiero, digamos, como dejarlo, dejarlo así que como por plazo no. Todo, y ya ustedes ya lo saben. Esa es la metodología. Es que siempre se, se va manejando. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Les, eh, tengan, eh, una feliz tarde. Y nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Eh, sí, por este mismo link. Diosito, siéntate bien. Ay, pero precioso, tú me... No, sí, siéntate bien. Pero es que... Eso. Ay, Dios. Precioso. ¿Por qué te gusta sufrir? Ya es hora. De café. Sí, de café y también de que me arregles lo mío. Porque voy pa' clases y yo, entonces quiero irme. Te quiero dejar solo, por un instante. Eso. Pero, ¿por qué acá no me lo muestro? Si yo te puse acá. ¿Cuál ha sido el error acá? No, no, no. No, 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 no. Ah, ya. Ya, ya molesté. Ya, ya. Vamos a las clases. ¿Y ya no molestas más? Bueno, ¿y me quedan? ¿Sabes cuántas clases hoy? Tres. No. Pechocho, por Dios. ¿A qué juegas, pechocho? Te expío. ¿Colombia tres, color? ¿Color este? ¿Sí o no? Tres errores. ¿Dónde están los tres errores? Tres errores. Gracias. 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 para que entonces te conectes en la noche va hasta el 13 de mayo o sea, inicio ayer y va hasta el 13 de mayo la resolución estábamos viendo inicialmente la resolución 2400 del año 79 mañana la vamos a terminar vamos a adicionar a eso y ya pues seguiremos con la del 100 y demás pero vamos a ver con nuestro tratamiento porque el tema si es amplio y el tiempo pues tampoco haría pero si vamos a mirarlo para conocer primero eso y decir entonces como se hace la implementación del sistema bueno, pero entonces para tomar si, es control s si o no vale, lo corres y así lo ejecutas porque no se da el limbo no y así lo ejecuta 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 No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.